Hola que tal gente, Tengelos 12B, el día de hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar el nuevo Android 6.0 Marshmallow e instalarlo en nuestros Nexus, así es, está disponible para Nexus 5, Nexus 6 y Nexus 9 si quieres descubrir como instalarlo, continúa en este canal muy bien, actualmente, bueno, ya se dio el nombre de la nueva versión que es Android Marshmallow y pues bueno, esta versión solamente está disponible actualmente para lo que es el Nexus 5, el Nexus 6 y el Nexus 9 en este video, pues bueno, les voy a mostrar como instalarlo paso a paso primero que nada, bueno, vamos a ir al link que les dejaré en la descripción de este video el cual los llevará al blog, donde tendrán todas las instrucciones si es que ustedes no quieren ver el video ahora, si tú quieres ver el video, bueno, simplemente vas a elegir la versión que tenga, pues tu ordenador, tu dispositivo Android Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9, le darás click y bueno, vas a proceder a descargarte lo que son los archivos que, bueno, incluye lo que es la carpeta con el Android 6.0 ahora, una vez ya descargado, pues bueno, vamos a descomprimir la carpeta en el directorio de la raíz de tu disco duro principal o transferirlo a la carpeta en la que dispongas de las herramientas ADB después, bueno, vamos a proceder a conectar nuestro Nexus a la PC y ejecutar el comando ADB device para comprobar si el smartphone es detectado ejecutar el siguiente comando para reiniciar el equipo en modo bootloader el cual, pues bueno, todos los comandos, pues bueno, se los voy a dejar acá abajo en el blog pero bueno, se los voy a dejar aquí en la pantalla para que, bueno, puedan seguirme el paso ahora, este, si tú no has, este, hecho el bootloader o desbloqueado el bootloader en tu dispositivo Android pues bueno, vas a ejecutar el siguiente comando que es fastboot oemunlock ahora, una vez ya hecho eso, pues bueno, desde el símbolo de sistema, escoge la carpeta de almacenamiento donde almacenas los archivos y bueno, ya descomprimidos los correspondientes al firmware de Android 6.0 bueno, una vez, bueno, ya en el directorio, donde están todos los archivos y con el símbolo de sistema pues bueno, vamos a ejecutar el comando que dice fastout esto que significa que va a comenzar la instalación en nuestro dispositivo Android 6.0 ahora, una vez ya hecho esto, pues bueno, cabe destacar que bueno, ya no vamos a poder tener nuestros archivos así es, es como si se formateara todo nuestro dispositivo Android con una nueva versión por lo tanto, debes de tener en cuenta que es lo que estás haciendo así que bueno, copia tus archivos para que no tengas ningún problema en fotografías, música, cualquier tipo de cosa hazle una copia de seguridad para que no tengas problema ahora, debes de tener en cuenta que es necesario tener instalados los drivers ADB para que el PC reconozca el smartphone así mismo, debes tener el SDK que contiene las herramientas para ejecutar los comandos ADB y fastboot los cuales, pues bueno, también se los dejaré acá abajo en la descripción de este video pues bueno, para que puedan descargárselo e instalar sin ningún problema el nuevo Android 6.0 en lo que es el Nexus 5, Nexus 6 y Nexus 9 si el video te sirvió y te gustó, dale like, suscríbete a este canal si no lo estás y si quieres descubrir otros smartphones que también se pueden actualizar a esta versión continúa en este canal, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!